Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó el nuevo programa creado por el gobierno de Joe Biden. Abbott dijo hoy que ya es hora de que el presidente vea el caos fronterizo creado por su administración y lo criticó por su propuesta para los cubanos, nicaragüenses y haitianos. El gobernador dijo que fomentará más cruces en la frontera sur. Una comisión bipartidista de siete senadores estará visitando la frontera entre el lunes y el martes para conocer de primera mano la situación en la zona.